Estamos de regreso, un cortometraje transmitido por YouTube, retrata la realidad que muchos vivimos hoy en día debido al mal manejo de la tecnología, pero vamos a verlo y luego lo comentamos con nuestro invitado. ¿Se ha preguntado alguna vez si podría vivir sin su teléfono celular al menos por un día? El tema de adicción al celular es retratado en el cortometraje I Forgot My Phone y ha conseguido 15 millones de visitas en YouTube, mostrando como un círculo de amigos vive pendiente de sus teléfonos móviles. Ellos leen y envían mensajes, toman y publican fotografías y graban videos. Situaciones que vemos en el corto ridiculizan a los usuarios tecnológicos que prefieren las aplicaciones de los smartphones a interactuar con otras personas en reuniones sociales. Situaciones que hacen que nos preguntemos, ¿podemos vivir sin la tecnología? Interesante pregunta, ¿no? ¿Puede usted vivir sin la tecnología? Bueno, la tecnología no es mala, ¿no? Porque más bien está justamente para muchas veces hacer la vida más sencilla y ayudarnos a optimizar muchas veces los tiempos también. Pero vamos a preguntarle a nuestro invitado, que es el psicólogo Milton Rojas, psicólogo de Cedro, que está esta mañana con nosotros. ¿A quién le damos la más cordial bienvenida? Gracias, ¿cómo estás? ¿Cómo está usted, doctor? Qué gusto tenerla nuevamente en nuestros estudios aquí en TV Perú. Bueno, la pregunta que hacía nuestra nota, ¿no? ¿Podemos vivir el día de hoy sin la tecnología? Es una buena pregunta para comenzar. Pero bastante amplia. Amplia. Sin embargo, sí, efectivamente, yo creo que casi casi todo el comportamiento está de alguna forma supeditado a la tecnología de hoy, ¿no? Y creo que cuando estamos más lejos, estamos prácticamente desactualizados. Sin embargo, la tecnología también está trayendo una serie de problemas, inclusive problemas de salud, problemas de salud mental o de comportamiento. En este caso, hay determinados comportamientos como el uso excesivo, por ejemplo, de la red para jugar juegos en red, quiero decir, juegos de apuesta, que en muchos casos ya están generando criterios compatibles con la dependencia o la adicción. Muchos universitarios han sido derivados a los consultorios de Cedro, por ejemplo, dado que están, inclusive, ya interfiriendo su rendimiento académico de una manera muy importante. Juegos en red, doctor, pero hablar de tecnología es hablar de un tema muy amplio, ¿no? Porque como decíamos, por ejemplo, si el arma de casa utiliza un horno microondas, está utilizando la tecnología. Sí, claro. Es cierto. Si utilizamos un electrodoméstico moderno que nos optimiza la corriente o que nos optimiza el tiempo, estamos hablando de usar la tecnología. Es cierto. Eso no es malo. En este caso, estaríamos hablando esencialmente de las tecnologías de comunicación, no las tecnologías que tienen que ver con el juego, más allá de las otras tecnologías que como bien lo anotas, ¿no? Ahora, doctor, también quisiéramos preguntarle sobre la sobreexposición, esta sobreexposición a estos aparatos electrónicos que muchas veces ya están generando algunos problemas, por ejemplo, como la ansiedad y la dependencia. Hay criterios clínicos que nos pueden ayudar a entender si determinadas personas pueden estar pasando ya esa delgada línea que representa un problema. Por ejemplo, el hecho de esto, cuando no estamos jugando, eso nos genera muchas veces ansiedad, ¿no? Interfiere, por ejemplo, en nuestro sueño, en nuestro carácter y sobre todo interfiere ya en nuestras actividades cotidianas. Por ejemplo, los chicos que están jugando sistemáticamente con el teléfono, ya de hecho ese tiempo invertido en ese juego no les permite, por ejemplo, desarrollar sus tareas o, por ejemplo, lo cotidiano y lo productivo, ¿no? Ahora, mientras nuestra, digamos, dependencia a estos dispositivos, ¿no es cierto?, va en aumento, pero también vemos lo que ustedes los psicólogos muchas veces dicen es también va en aumento nuestro nivel de aislamiento. O sea, nos aislamos justamente por estar en esta cuestión del switcheo del smartphone o de repente viendo el comentario que pudo haber generado nuestro último tweet o que se ha señalado en el Facebook, en fin. Bueno, eso ha modificado de alguna forma nuestro comportamiento, efectivamente, ya en un consumo o un uso excesivo nos aísla, nos encapsula y de hecho tenemos más, tendemos más a la soledad. Ahora, dentro del punto de vista clínico, muchas de las personas que ya han pasado a ser dependencia, por ejemplo, de juego y ludopatía muchas veces, muchos de ellos presentan cuadros de depresión, de soledad muy marcada y crónica. En la parte clínica se ha visto de que las adicciones sin sustancias, en este caso sin sustancias, están acompañadas de trastornos de la personalidad y de comportamiento que a veces complejiza mucho más el tema porque de hecho unas personas que ya han desarrollado dependencia van a necesitar tratamiento psicológico, médico-psiquiátrico y a veces hasta neurológico. Ahora, usted muy bien dice y anota que esto sería, digamos, sin tratamiento, ¿no? Pero estamos luego pasando a otra etapa que es la que usted acaba de señalar y a eso es a lo que quizá los padres tendríamos que quizá ir en busca de evitar llegar a ese estadio, digamos. Pubin, pavin, fabin, ¿cómo se llama este último término, digamos, para definir a aquellas personas que, por ejemplo, están en una reunión social y tú le estás conversando de pronto en el almuerzo, en la casa, cuando se puede almorzar juntos y están totalmente dependientes que casi no te toman atención, sino más bien están con el celular o respondiendo, ¿eso ya está un poco desbordando la situación, doctor? La descripción que tú haces es correcta y de hecho que eso es un indicador de preocupación porque cuando ya la atención se focaliza, está focalizado un 100% en el teléfono, preocupémonos un poco porque de hecho ya no es del todo normal que haya pues tanta focalización en ello. Eso debiera de considerar, de repente, pedir apoyo, ayuda. Ahora hay un sistema de teléfonos de emergencia que tiene CEDRO, que tiene DEVIDA y otras instituciones, ¿no?, para pedir asesoramiento psicológico. Ahora, pero habría que establecer, en el caso de los más jóvenes o de los chicos, algunas pautas, por ejemplo, cuando se almuerza o cuando vamos a una reunión social, dejar de lado el celular. Eso es importantísimo. Hay algunas pautas que sería bueno recomendar a los padres, por ejemplo, en el caso de Internet hay que evitar estar navegando sin rumbo, ¿no? O sea, los chicos debieran de utilizar adecuadamente el Internet, ¿no?, con un objetivo muy claro, qué cosas es lo que tengo que hacer. Otra pauta importante, por ejemplo, en temas de Internet es evitar que hayan conexiones de Internet en las habitaciones de los chicos. Debiera haber en un sitio común donde la familia debiera tener acceso, ¿no? Otro tema importante es que esto no debiéramos de facilitar, sobre todo cuando hay niños, ¿no?, esto, digamos, el involucramiento tan libre, ¿no?, sin supervisión. Es bueno el monitoreo, la supervisión de los padres, porque, de hecho, a través de Internet, y tú lo vives cotidianamente, hay hasta temas tan, tan serios como la pedofilia. De tal modo que esto, la supervisión, el monitoreo de los padres es clave en cuanto a lo que es la prevención. Es importante hablar de prevención en todos estos temas. Ya existen programas, ojalá que en nuestro medio también ya se comiencen a desarrollar programas de prevención del uso productivo adecuado del Internet, por ejemplo. Y eso es un tema que hay que comenzar a hacerlos porque se supone que, por ejemplo, por teléfono, tenemos por encima de, conservadoramente, por encima de 15 millones de peruanos ya tienen teléfonos móviles. Entonces, el uso adecuado tendría que ver con programas también de prevención que hay que comenzar a hacer desde la niñez. Ahora, doctor, ¿es necesario tuitear todo lo que uno hace? O sea, ¿tengo que publicar o decir a través del tuit todas las acciones que marcan mi día a día? Si no es algo importante, no a todo el mundo le interesa de repente si te fuiste a comer un helado. Yo creo que tiene que haber normas, tiene que haber límites, yo creo, no solamente en el Twitter, sino también en el Facebook. O sea, hay un comportamiento desbocado, totalmente abierto de muchos chicos y chicas que publican absolutamente todo. Gracias.